Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Seguimos con el balance, seguimos poniendo los pies en el suelo, seguimos con los especiales de estos primeros 6 meses, repito. Mientras nos centramos en saborear lo que hemos vivido y nos preparamos para saborear lo que está por venir en este espectacular 2023. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, haré un balance de lo que han sido los movimientos de Xbox y Playstation en ese duelo directo, en esa competencia directa, pero ahora vamos con Game Games. La sección que se centra en mis análisis y mis impresiones de primera mano. Y es que hemos tenido Zelda Tears of the Kingdom, un videojuego súper especial, en el momento que os estoy haciendo este vídeo, estoy muy cerquita, pero muy cerquita de terminarlo después de 70 y pico horas. Un videojuego mágico, un videojuego diferente, que con toda la movida de las físicas, con toda la movida de la creación, con toda la movida de las posibilidades, y por supuesto todo esto impregnado de esa magia, de ese talento y de esa calidad que nos ha traído históricamente la saga Zelda, hacen de un videojuego muy especial, para mí, uno de los mejores de la historia. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Si nos centramos en estos 6 meses de estas dos compañías, hemos visto como ha habido unos movimientos bastante desfasados. Por ejemplo, PlayStation en clave First Party, es decir, videojuegos que nacen de sus estudios, básicamente hemos tenido la expansión de Horizon, que también está bien, pero no ha estado al caudal de lo que hemos podido vivir a nivel First Party, por ejemplo en el ecosistema Xbox, que hemos tenido Hi-Fi Rush, un éxito absoluto, hemos tenido la llegada de Age of Empires a consola, que también es muy interesante, hemos tenido ese Minecraft Legends, que es un spin-off también muy importante dentro de Xbox, y es cierto que hemos tenido también el batacazo de Redford. En el caso de PlayStation, estos espacios lo han ido sumando con acuerdos Second Party. Force Pokens ha pegado una buena hostia, y por otro lado, Final Fantasy XVI está saliendo muy bien. Sea como sea, si vemos el movimiento de los diferentes servicios de suscripción, el Plus Extra está dando pasos muy interesantes a nivel de calidad, todo se ha dicho, tanto lo que llega al Plus Esencial como lo que llega al Plus Extra, creo que da un fondo de armario muy importante. Se ha dicho también todo esto, que no compiten con el Game Pass, ya que este trae videojuegos día 1 de un nivel muy superior, que también ha estado evolucionando muy bien. También hemos visto que la gran apuesta por el Game Pass sigue totalmente firme en Xbox. Esto lo hemos visto en documentos, que se han visto en el juicio del FTC, pero también lo hemos visto en la conferencia del Xbox Showcase, donde siguen de manera muy firme con esa super estrategia del Game Pass, que en algunos momentos ha sido puesta en duda por algunos usuarios. O sea, como sea el balance, creo, que están teniendo caminos bastante paralelos, las dos compañías con sus singularidades y las dos compañías dando diferentes cosas a los usuarios. Si nos centramos en la parte negativa, por ejemplo, de PlayStation, es que la segunda generación de realidad virtual no parece que arranque, y esto es una pena porque esta tecnología en concreto tiene mucho potencial. Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!